Yo quiero tener un carro como ese ¿Como ese? Escucha yo lo que te voy a decir Nosotros vamos a tener un carro mejor que ese Tú dices Ya verás Yo no tengo amigos nuevos Yo no tengo amigos nuevos De hecho no es que todos son los mismos Y juramos nunca sueltan la globo Yo no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no Yo no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no Aquí se la vive como me la vivo Chingando con puta y contando el festivo Todos estos cabrones no me quieren vivo Si les meto me voy fugitivo Pa' carajo los operativos Yo sigo con los mismos activos Subiendo trabajo y bajando recibo Perder peso en los palos Sé que montarme me monto, me bailo Jalo Pa' quien te crea que ahora es que eres malo Tú tienes un piquete bien raro Pa' mí que tú no estás ni claro De la baby tú no das disparo Tú no eres calle, lo tenemos claro Dímelo vos Enemigos no tengo, se murieron todos Dímelo vos Mando un puleto así, se cayeron todos En nadie confío, por eso no suelto la cara En nadie confío y en la cara se los doy todo Yo no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no Sin miedo me va Sin miedo jangueamos la disco De niño aburramos el millo To' el combo vivimos Joseando desde chamaquito bro Como te explico Pa' la vuelta yo voy con los míos Nosotros vivimos Joseando desde chamaquito bro Te muestes con uno, te metes con todo No tengo enemigos, ahora son mi fan club El que no me creyó Ahora dice que le meto cabrón Ando camillando Con los míos en el barrio Me acusco que este año Rosario Y acabo de firmar con los millonarios Dímelo vos Arrancamos de abajo y mi turno llegó Dímelo vos Camaleo no te pegue, tú cambias color Dímelo vos Que aquí somos los mismos todos Yo te siento Joseando desde chamaquito bro Ya no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no Diego Flow No, no, no Yo no tengo amigos nuevos Somos los mismos de siempre Los mismos que pasaron hambre conmigo Están potentes y van pa'l frente Sonríe al G como yo Aquel habló y se cayó La sociedad los estrelló Seguimos aquí posteados desde cero No quiero panar nuevos Ni falsas cascabeles con veneno Una sola promesa hasta la tumba Y cuando él le rezumba La tierra se sacude y todo se inunda Seguimos activos y lleno de poder Te mata mi tribu si viene a joder Tenemos el meneo, sabemos mover Si quieres morirte pues déjate ver Dímelo vos Le va a caer porque lo menos vuelvan Somos los mismos todo el tiempo Le damos fuego al que joder se atreva Una sola familia todo el tiempo Le damos fuego al que joder se atreva Una sola familia todo el tiempo Dímelo vos Enemigos no tengo se cayeron todos Dímelo vos El que se preste yo mismo le meto y le doy Dímelo vos Aquí no hay miedo aquí yo mismo voy Una sola familia todo el tiempo Dímelo vos Enemigos no tengo se cayeron todos Dímelo vos El que se preste yo mismo le meto y le doy Dímelo vos Aquí no hay miedo aquí yo mismo voy Una sola familia todo el tiempo La sociedad del dinero La sociedad del dinero Dímelo Ewa El del poder Ahora es que ellos van a saber Cómo es que es el sistema de nosotros Ahora dímelo Tito Desde la 1 pa'l mundo J.Batista y Hernández Vayamón en la caseta